nada menos y nada más que al país azteca, a México que estará visitando tierras catrachas. Mañana será el arribo de la selección mexicana a nuestro país, así es que ya estaremos ahondando sobre el respecto. ¿Qué va a pasar en ese compromiso? Bueno, Honduras que todavía faltaba que se incorporaran algunos jugadores, hoy pues ha sido grata la llegada de uno de los mejores legendarios del fútbol hondureño, nos referimos a Luis Palma que llegó el día de hoy, los medios de comunicación lo recibieron y muchas personas en la llegada de Luis Palma porque es uno de los referentes y que la está pasando muy bien en Europa con su equipo del Celtic, de paso es el único representante que Honduras tiene en ese torneo prestigiado en Europa como es la Liga de Campeones o la Champions, ¿verdad? Así es que Luis, o más bien, sí, Luis Palma ha llegado esta tarde a nuestro país. Claro que sí, Opa, ahí lo podemos ver en estos momentos en las fotografías donde arribó al aeropuerto en Palmerola. Hoy, como usted lo dijo, fue ovacionado por muchas personas que lo estaban esperando a su salida. Ahí está Luis Palma ya con todo y maletas, la prensa deportiva también se dio cita a nivel nacional como también internacional, los mexicanos estaban también esperando a la gran figura del fútbol catracho hoy por hoy, Luis Palma, que dice estar listo para este compromiso y es, es la verdad que es importante escuchar de ellos también David Flores, Opa, también arribó al país y esto es muy importante conocer de su propia voz que están al cien por ciento. Esto ahora solo queda ponerlo de manifiesto en el terreno de juego. Esperemos que estos futbolistas lleguen al cien y que no vaya a pasar nada en el laxo de estos días que van a estar entrenando porque eso pasa, Deni, a veces, ¿verdad? Mucho jugador en el proceso se lesiona y esperemos que hoy, pues, este, Palma y David Flores, que son los últimos en llegar, pues, estén al cien por ciento y que le den ese, ese plus diferente a la selección. Claro que sí, Opa, porque acuérdese que ellos vienen de participar en sus respectivas ligas. Luis Palma viene de dar tres asistencias, anotando también un gol muy importante. Hoy por hoy es el jugador más querido en el Celtic de Escocia por su afición. Incluso a Tuna Canción le han sacado, cosa que lo ha sorprendido a Luis Palma. Pero esto se gana así, trabajando de esta manera como lo está haciendo el catracho, qué bien por él y esto es lo que necesitamos nosotros en nuestro fútbol. Sabemos las situaciones que no han venido siendo de la mejor manera, pero creo que contamos con muy buenos jugadores y esto es fútbol. Lo estábamos manifestando en los diferentes programas anteriormente de que van a ser once contra once. Si bien es cierto, hay que tener respeto por el rival. Es el campeón de la CONCACAF. Es lo que usted quiera hacer. México es México, no lo podemos negar y que están por arriba de nosotros. Sí, también, pero en el terreno de juego los muchachos saben que pueden hacer historia y esto es muy importante. Ahora, Opa, ¿qué va a pasar? Creo que Luis Palma, como David Flores, pueden de repente durante el juego estar cansado o también, quieras o no, de repente muscularmente tener alguna lesión, pero hay banca, hay jugadores incluso que pueden suplir estos dos jugadores muy importantes de la Bicolor Catracha. Ahora, es muy importante, Denis, reconocer la grandeza de lo que es la selección mexicana que está por encima de lo que es la selección nuestra. ¿En algún momento te has ilusionado, Denis, en pensar que Honduras, con los jugadores que tenemos en el proceso de transición, te has ilusionado en algún momento que Honduras puede dejar afuera a la selección mexicana de lo que es la clasificación a la Copa América? Claro, claro que sí, cómo no, este, eso es algo, Opa, que, que pues no podemos dejar de obviar, que sí, como Catracho, claro que así lo sentimos y sí se puede, sí se puede, todo va a depender de este compromiso en casa también, que será muy importante. Hoy por hoy, Opa, este, creo que sí, vamos viendo jugador por jugador, zona por zona, de la llamado que ha hecho Reinaldo Rueda, que para algunos, no, nunca va a haber de repente esa situación de estar conforme con lo que un técnico llame, pero creo que tenemos los mejorcitos. Incluso lo, lo, lo que está haciendo en Europa, jugadores hondureños, no es que sean mejor con los que están en la Liga Nacional, pero sí, con el hecho de estar en Europa, esto te hace, Opa, de que sí tienes cierta ventaja sobre los jugadores nacionales. Entonces va a haber una combinación de los mejorcitos que hay en la Liga Nacional con lo que está representando a Honduras a nivel europeo. Esto los muchachos lo saben muy bien, Reinaldo Rueda lo sabe, de que esto va a ser muy importante. Yo creo que para mí este primer compromiso en Honduras va a formar y va a determinar la pauta de cómo va a estar la situación. Sí podemos, claro que sí, dejar fuera México. Ahora, a mí no me cabe duda la experiencia que tiene Reinaldo Rueda, pero sí el poco trabajo que hay en la selección nacional por lo que venimos hablando de la transición. Eso sí me deja duda y para mí, pues, este, sí por momentos llego a pensar que Honduras por lo menos puede ganar el partido en Honduras, pero ya México como que ahí sí me queda una clara duda. Entonces, Honduras tiene una segunda opción y la segunda opción que tiene Honduras es la repesca, ¿no? Contra Panamá o contra Estado, perdón, contra Costa Rica. Entonces, Honduras debe irse preparando también para eso. Ojo, ¿verdad? Que no ilusionarnos con que sí vamos a clasificar dejando a México afuera siendo una potencia que lo vamos a mandar a la repesca. Honduras tiene que estar consciente. Sí, sí. De que tiene dos opciones y que esa opción es Costa Rica o Panamá si no puede vencer a México. Claro que sí, muy válido. La verdad, su comentario es la opción B que, pues, siendo honestos, Opan sería lo más idóneo para la selección nacional de Honduras. México, repito, está hoy por hoy muy por encima de nosotros. Hablamos de jugador por jugador. Esto no significa de que no podamos ganarle, sí, pero en México es muy difícil. No todas las veces se gana. Ya dimos un a este caso que se repita, puede ser, pero estas son de repente cosas que están ahí pendientes. Vamos a ver qué puede pasar. Vamos a analizar también, Opan, cómo puede salir Reinaldo Rueda en este tipo de partidos. Contra una selección como México, también hay que ser muy cautelosos. No hay que ser alocados. Yo creo que esto lo sabe muy bien el timonel Catracho, el colombiano Reinaldo Rueda. Por ende, este, va a tener que utilizar, siento yo, una formación muy cautelosa, una formación ahí que pueda parar los embates que pueda presentar México y de repente hay chispazos o una, un contragolpe para la selección nacional de Honduras, tiene que estar preparado porque tenemos jugadores, la verdad, en ese aspecto, muy inteligentes, rápidos y que también tienen muy buena técnica y con opción a gol. Bueno, con la llegada de David Flores y Palma, Honduras entonces completa todo su plantel hoy, incluso ya entrenaron en horas de la tarde, plantel completo, la selección ya tuvo algún entrenamiento con la llegada de estos dos últimos jugadores y eso es muy importante. Así es que esperemos Honduras pueda ganar el encuentro el día viernes en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, que tiene Reinaldo Rueda que utilizarlo mejor, aparte de los futbolistas, utilizarlo mejor tácticamente. Claro que sí. Que él tenga para poder sacar el resultado. Reinaldo Rueda es un técnico que tiene una vasta experiencia y que va a enfrentarse a un técnico como Lozano, que llegó a la selección mexicana por una, como quien dice, bueno, separamos al técnico y te quedas interinamente, pero como los resultados se le fueron dando a Lozano, ahí está ahí. Y eso, quiera ser o no, es una ventaja para Honduras, porque también tácticamente el Reinaldo Rueda tiene una ventaja sobre Jimmy Lozano. Sí, y el Jimmy Lozano, la verdad, ha sacado buenos resultados en los partidos amistosos, como también en la Copa Oro, que le tocó dirigirla, pero es por la situación que está pasando los jugadores. Cada jugador de mexicano anda muy bien en su liga, no lo digamos la gente que participa en el extranjero. El caso podemos mencionar de un Santi Jiménez, que es el goleador del Feyenoord, ahí en Holanda. Está dejando el nombre muy bien en alto de la selección mexicana. El caso de Raúl Jiménez en Inglaterra, que la está pasando muy bien. Un Chucky Lozano que ha regresado al PSV. También ya conocemos sus cualidades. Entonces, todo esto le ha ayudado al Jimmy. Los jugadores lo están apoyando, tienen la confianza de ellos. Y por ende, pues México está sacando resultados importantísimos. Y esto es lo que va a venir a hacer a Honduras. El caso de Honduras, pues nosotros dependemos, no hay que decir, no hay que obviarlo. Como hondureño, repito, nuestro corazón está. Y sabemos que tenemos capacidad para poder ganarle a México. Sí, pero tácticamente usted lo dijo muy bien. Aquí va a depender de cómo Reynaldo Rueda va a parar el equipo para enfrentar este tipo de compromisos. Hoy por hoy, una de las selecciones mejores que tenemos en esta área, la área de Concacaf, como lo de México. Bueno, dicen los mexicanos que México no está temblando. Tenemos mucha gente que nos está dejando comentarios en el canal de YouTube. Dice, México no tiembla por enfrentar a Honduras. No, si temblara no solo México, sino el mundo mundial con estos nuevos jugadores. Bien por los catrachos. Dice, ¿cómo está eso que tiembla México? No, no va a temblar. Estos vatos pronosticaron que México va a temblar, dice. No, no, no. Yo no sé quién lo ha dicho. ¿Quién lo dijo que va a temblar México? Bueno, lo que pasa es que ahí en la publicación. Ah, sí, sí. Recuerdo que hace seis años, cuando iban a jugar en San Perro Zurra, dice. San Perro Zurra. Sí, 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 sí. Donde finalmente. Siempre va con doble sentido. Donde México ganó dos por cero. Todos los medios, todos los medios hondureños decían que México tenía 22 años de no ganar en San Perro Zurra, porque no dicen ahora, dice, que hace 100 años que enfrentaron a mis hermanos. Jamás, dice. Bueno, ahí son comentarios de amigos mexicanos, porque hemos conseguido mucha gente mexicana que nos está siguiendo. Quiero saludar, dice, a los amigos allá en Jalisco. En Jalisco también nos están viendo en Guadalajara. México no tiembla. Kilómetros de potencia va a temblar Honduras, dice. Claro, claro que sí. Saludos para todos los hermanos mexicanos. No, no, no. De ninguna manera. Aquí tenemos que ser muy objetivos. La verdad que de eso se trata. Reconocemos, reconocemos. Incluso somos admiradores del fútbol mexicano. Hay mucha calidad. La verdad que se invierte mucho. La selección mexicana nos gana en enorme, en todo, en todo, porque tienen todas las estructuras y todo lo que usted quiera hacer. Nosotros todavía, pues, acá nos está costando mucho. Sí, y a nivel de selección, claro, están muy por encima de nosotros en este momento. Lo reconocemos, por menos mi persona. Usted también sabemos de fútbol, lo poco que sabemos. Sabemos que Honduras, pero esto no hace de que Honduras sea en este punto que no pueda ganar un partido. En esta cancha que van a jugar en Tegucigalpa ha traído malos recuerdos para nosotros también. Tegucigalpa ha sido una ciudad que le favorece a México. Y más ahora, con esta renovación que le han hecho al CESP, al engramillado, le viene bien al fútbol que practica México. Entonces, todas estas cosas van en contra, creo, de Honduras. Pero vamos a ver qué es lo que puede pasar. Son 90 minutos, 11 contra 11, y esto va a ser muy importante. Que tiemble México, pues, allá será ellos, no sé cómo lo pensarán, pero que Honduras va a salir a dar el todo por el todo, eso que no le quepa ninguna duda. Bueno, ahí entonces dejamos la llegada de los futbolistas, tanto el futbolista Luis Palma como también David Flores. Saludos para Jorge Lanza, saludos desde Virginia, Evermond.